La Fiesta de Santa Cecilia La Fiesta de Santa Cecilia La Fiesta de Santa Cecilia También podemos pensar que Jesucristo, Rey, Pastor y Juez Hace también un examen a todos los cristianos Todos nosotros somos bautizados, somos miembros de la Iglesia Y somos todos, Jesús se va dirigiendo a nosotros Para un examen No es como en el colegio En la Universidad de Los Colos Bien, en las empresas El manejo contable A ver cuánto hemos ganado Aquí, después de que las lecturas nos van iluminando Nos van despertando Jesús viene aquí al mundo Primeramente como Pastor Ya en las lecturas Concretamente ¿Qué es lo que hace el Pastor? ¿Cómo va reuniendo las ovejas? Sobre todo el salmista que todos creo que conocemos El Salmo 22 El Señor y el Pastor El Señor y el Pastor Nada me falta Nos va llevando a verdes praderas Para que las ovejas tengan comida suficiente Les cuida Les cuida Les mantiene Nos muestra como el Pastor Tiene que actuar En su pueblo Aquí todos somos pastores No solamente Dioses Sino Los maestros Las autoridades Todos somos pastores Porque todo parte de la sociedad Los maestros en el colegio, en la escuela Los docentes en las universidades Que tienen que llevar adelante A los estudiantes Para que al final los estudiantes puedan rendir El Señor Quiere hacernos o nos hace un examen Pero no como en el colegio, en la universidad Si no sé si nosotros hemos podido Es La atención A los hermanos y hermanas ¿Cuánto hemos atendido? ¿Cuánto nos hemos atendido? Aquí como dice el evangelio El juez Está examinando Sobre el amor Esto será para todos Una sorpresa Esa Aquí estamos viendo Que Como Hemos atendido Los hermanos Nos dicen Realmente Os aseguro Los hermanos Más pequeños A mí No me han atendido Trastero Y no le voy a Entonces aquí El Señor expresa Cuando No lo han atendido A estos pequeños Pero también Estas obras De la misericordia Que Todos Realizar Esas obras De misericordia Dicen ¿Cuándo? ¿Cuándo Señor? ¿Cuándo Señor? Los aseguro Cuando No han hecho Con estos Mis hermanos Más pequeños Y la sorpresa Agradable Para los que han cumplido Con todo esto Es que van a pasar A la felicidad eterna Y los Misericordia Al castigo eterno No creen hermanos Hermanas Que ha sido Una sorpresa Y nosotros Tenemos que Para veces Hemos atendido A los necesitados A los enfermos A los forasteros A los que necesitan De nuestra ayuda Tenemos que El Señor Nos va examinando Como A cristianos Como bautizados Porque Al ser bautizados A Cristo Que viene A ella El rescate De todos No solamente De unos cuantos De un pueblo Sino De todo El universo Tienen que Responder Bien Y a Jesús Tiene Como la ley Constitucional El amor No hay otra cosa Y a también Jóvenes Mayús Que tengo Que hacer Para heredar La vida eterna Jesús Simplemente Muchas Vejosas Nuevos Mandamientos Que el sacerdote Lo mismo Diga Nuevas cosas No la misma Cosa Pero el mismo Señor Dice la misma Cosa Cumple los Mandamientos Y también Ya Es En la Parábola Del buen Samaritan Como nosotros Los cristianos Muchas Veces Estamos Preocupados De nuestras Cosas De nuestro Trabajo De nuestro Negocio Samaritano No está Pensando En el peligro No está Pensando En el dinero Sino Simplemente Atiende Al enfermo La violencia Y tantas Otras cosas Se escuchan Pero Quien los Atiende El Samaritano Sin Tener En cuenta Todo Todo Lo que Tiende Al herido Al que Ha sido Asaltado Nosotros Tenemos Que pensar Porque Todas Estas Parábolas Que el Señor Ha venido Enseñando Estos Últimos Tiempos Es Siempre Para ir En el Banquete De rechazar O va a rechazar Al banquete Sino Que Todos Tenemos Que Pero Antes Tenemos Que Hacer Las obras Buenas Que El Señor Mismo Nos Dice Ya Las obras De la Misericordia Están En el Evangelio No Son Cosas Mayores Grandes Alcanzables Sino Sencillamente Las cosas Que Pasan En el Diario Vivir De eso Es lo Que El Señor Nos Va A examinar Y Nos Examina Que Hemos Hecho Que Es Lo Que No Hemos Hecho Entonces Hermanos Hermanos Para Nosotros Ahora Es Tiempo Ya San Pablo Nos Va Señalando También Como Uniéndonos Uniéndonos A Jesús Resucitado Que Tiene Que También Alcanzar El Reino Eterno